Por medio de una rueda de prensa este lunes, el gobernador Andy Besher señaló que el recuento más preciso hasta el momento es de 64 muertos de Kentucky y Estados Unidos, pero que espera que esa cifra aumente tras el paso de tornados. Habrá más, creemos que el saldo superará los 70, quizás incluso los 80, dijo Besher, quien durante el fin de semana había estimado que el número de víctimas podría superar la centena. Las víctimas fallecidas tenían entre 5 meses y 86 años, agregó Besher. Mientras que en estados vecinos se registraron 14 decesos en Tennessee, Illinois, Missouri y Arkansas entre el viernes y el sábado. El presidente estadounidense Joe Biden lamentó que es una de las peores series de tornados en la historia del país.